Hola aventureros ya estamos en Valladolid Así que quédense con nosotros y acompáñenos de tour ¡Arre! Pues estamos hospedados en el Hotel Mesón del Marqués Uno de los hoteles más tradicionales y más bonitos aquí en Valladolid Pueblo Mágico Así es, es una casona colonial muy bonita Y por supuesto les vamos a dejar los datos para que sepan en dónde se encuentra ubicada Así que vamos a empezar, les vamos a llevar un recorrido por el hotel Para que lo conozcan ¡Suscríbete al canal! Situada a mitad del camino entre Mérida y Cancún Se encuentra Valladolid, Pueblo Mágico Esta pintoresca ciudad ha sido conocida desde 1823 como la Sultana del Oriente Por su belleza arquitectónica de sus edificios y casas coloniales Pintados en tonos pastel Además de ser la segunda ciudad más importante después de Mérida ¡Gracias! ¡Gracias! El Zócalo de Valladolid es un amplio espacio arbolado con bancas de herrería Construido en el lugar en el que se encontraba una pirámide maya Actualmente tiene un bonito barandal español con jardinería protegida y una fuente central Valladolid es el punto más cercano a las zonas arqueológicas de Chichen Itza y Egbalam Además de tener sus propios atractivos turísticos Como el cenote a cielo abierto Zaki Ubicado a unas cuadras de la plaza principal Llegó la hora de la comida y venimos al restaurante Ixcatik Un lugar de comida yucateca que nos recomendaron mucho Es una bebida de chaya con un toque de jugo de limón Vamos entrando a ver qué tal Ahí está la agüita Chéquense Chéquense, ahí está fresca Fría Y está muy buena ahorita para el calorcito A ver qué tal Aquí se siente bastante frío ¿Qué tal? Muy rica Buenísima Es una chocita maya Y aquí están haciendo la elaboración de lo que son las tortillas Tal cual como es la tradición Y ahorita vamos a probar también las tortillas a ver qué tal, ¿no? Sí, aquí tienen las tortillas en esa mano Normalmente las aquí pueden acompañarlos con un toque de sal Y manteca, no sé si puedan comer manteca de ser Y así es cómoda La probamos aquí Aquí está la tortillita, vamos a probarla Qué rico Está calientita, ¿eh? Pues bien hecha Riquísima Con su mantequita y todo Salecita Aparte pues es una experiencia que si visitas Valladolid Pues la tienes que hacer porque es algo la verdad Muy distinto y muy bonito Enfocado a promover la cultura culinaria maya Ofrecen un tour de productos y sabores locales En donde un guía te va mostrando desde las plantas sembradas Hasta los diversos ingredientes utilizados en la cocina yucateca Estos cocinados de manera artesanal A la leña Con técnicas y recetas de los antepasados mayas La comida es muy deliciosa Hecha con productos orgánicos Además de felicitarlos por su gran esfuerzo que realizan Para hacer más que una simple comida Una experiencia Seguimos recorriendo las calles de Valladolid Algo a lo que les queremos dar las recomendaciones Que se vengan preparados Porque hace un calor Pero impresionante Miren como andamos decolorados Mucho calor, mucho sol Sí, la verdad está cañón Si, la verdad está cañón Tienen bloqueador cuando vengan Ténganse preparados Sombrero Ahorita andamos buscando algo para el calor Si, ¿por qué? Un helado, un agua Está fuerte la calor Está muy fuerte Ahorita les decimos que encontramos Hola, buenas tardes Bien, gracias ¿Qué tienes para este calor que está bien bueno? Tenemos paletas, tenemos drones Tenemos helados, humos ¿Hay algo que sea de aquí? Tenemos unas paletas de sheik ¿Qué es el sheik? ¿Qué es? Es, significa revuelto Son seis frutas Perdón, cinco Es timón, piña, mango Pepe, pepino y jícama Ah, eso se escucha rica Son naturales Sí, yo quiero una de esas ¿Qué son estos que veo que tienen aquí abajito? Esos son troles ¿Qué es el trole? Son nieves naturales Es prácticamente un helado Solamente que es de agua Es el que lleva el proceso del helado A diferencia de los raspados Este tiene el proceso del helado Entonces es suave No es duro Se puede comer un poquito más fácil ¡Suscríbete al canal! Visitamos el Museo de San Roque A una cuadra de la catedral En el siglo XVI Fue un conjunto religioso Convirtiéndose después En el primer hospital de la ciudad Más tarde Fue restaurado y habilitado Como Museo de Historia Regional Particularmente Yucateca Aventureros Pues una de las maneras Para llegar aquí a Valladolid De manera económica Es tomando el camión ADO ¿Cuánto nos tarda? Más o menos Unas dos horas y media Y el costo Está sobre los 250 pesos Hay un camión más económico todavía Pero ese tarda tres horas y media Porque va parando Y está sobre los 130 pesos Más o menos También descubrimos Aquí en Valladolid Que para Mérida Hay una van Todavía sale más barata Está sobre 90 pesos Solo que pues Si van un poquito más incómodos Llevan maletas No es recomendable Porque el trayecto Son dos horas y media O tres Y realmente Pues bueno Ya es decisión personal Pero pues Si van más incómodos Así que pues bueno Para que lo consideren Por si Bueno Para la manera De que ustedes decidan viajar O rentando un auto Un auto propio Como ustedes quieran ¿Sale? Visita el Palacio Municipal En la planta alta Se exhiben pinturas al óleo De los revolucionarios fusilados Con motivo de la primera Chispa revolucionaria En 1910 Así que Nos vemos hasta la próxima Cuídense Ya saben Denle like Dejen sus comentarios Aquí abajo Compartan Y Esténse pendientes De nuestra nueva aventura Aquí por México Un saludo Te invitamos A visitar Valladolid Y enamorarte De este bello Pueblo mágico Aventureros Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video